Música 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 ¡Aplausos! 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 No solo es que te llegas muy dentro Baila, necesidad, sabes muy bien que no lo entiendes Baila, necesidad, solo tú y yo Baila, necesidad, sabes muy bien que no lo entiendes Baila, necesidad, solo tú y yo Baila, necesidad, solo tú y yo Baila, necesidad, secreato, seleccionado Discu Octavia, necesidad, Durham Baila, necesidad, sabes muy bonato Amor, necesidad, solo tú y yo Amor Baila, necesidad, solo tú y yo Aplausos para Sara que se sienta. ¡Guau! ¡Qué coño! ¡Diablo, diablo! ¡Diablo, diablo! ¡Diablo, yo no sé cómo va a caer maricones! Yo quiero saber si en la noche tú sueltas conmigo Yo traigo placer, hoy esta noche tú cuentas conmigo Yo quiero saber si en la noche tú cuentas conmigo Yo traigo placer, hoy esta noche tú cuentas conmigo Mira, nena, tú sabes a desesperar cuando tú me vayas a esperar Y dime cómo tú te llamas, y tú sabes lo rico que es tocarte Tómate mi brazo, darte pases de otro mundo Ella se activa conmigo, ella se va conmigo, eso sin duda Yo voy a pasar, te desnuda con su hermana Ella se activa conmigo, ella se va conmigo, eso sin duda Yo quiero saber si en la noche tú sueltas conmigo Yo traigo placer, hoy esta noche tú cuentas conmigo Yo traigo placer, hoy esta noche tú cuentas conmigo Yo quiero saber si en la noche tú cuentas conmigo Yo traigo placer, hoy esta noche tú cuentas conmigo Yo traigo placer, hoy esta noche tú cuentas conmigo No tienes coisas que no encuentras conmigo, eso sin duda No voy a pasar con ustedes, con la noche del mar Ella salió conmigo, ella salió conmigo Y esta noche no quedarás conmigo, las que no voy a pasar Yo no quiero saber, si en la noche su sueño es contigo Yo no quiero saber, si en la noche su sueño es contigo Y la nena, tú sabes, me desespera, cuando tú me vas la espera Dime cómo tú te llamas, y tú sabes lo rico que es tocarte Y la nena, tú sabes lo rico que es tocarte Yo no quiero saber, si en la noche su sueño es contigo Y la nena, tú sabes, me desespera, cuando tú estás contigo ¡Aplausos para que se sienta! 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 ¡Aplausos para que se sienta!